Camaleón Jacinto Me pongo a jugar y rápidamente me doy cuenta que soy un paquete porque me matan, me matan, me matan y me matan Que nada, aquí les dejo tremenda partida con PSX ganando sin un arma Bienvenidos a un nuevo video en el que quería anunciar que soy creador de contenido oficial para el juego Después de que ellos miraran mi canal Bienvenidos al primer directo chavales ¡Jirafa! 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 Vale, dos tiras menos No tiene botiquines Vale Y es que no puedo empezar este video sin decir gracias, gracias de verdad a todos los que han apoyado este canal desde el inicio O sea, a los que están desde el inicio, a los que llegaron a los 5.000, a los 6.000, a los 9.000, los que acaban de llegar De verdad, muchísimas gracias Y estamos aquí dando la cara como lo habíamos prometido Que si llegábamos a los 10.000 suscriptores iba a enseñar mi cara Que tampoco hay mucho de qué perderse Pero aquí lo más importante son ustedes Y he estado preparando un sorteo como agradecimiento Y sí, un sorteo Pero este no es un sorteo cualquiera O sea, creo que puedo decir que es el primer sorteo de Soba en español O de la comunidad en español Que va a sortear 10.000 gemas O sea, 10.000 suscriptores, 10.000 gemas Y algunos se preguntarán ¿Cómo va a ser este sorteo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, quiero gemas, quiero nuevos personajes Y la respuesta es muy sencilla Hay que estar suscritos, darle like Y lo más importante, escribir el nombre de usuario Y el ID de usuario en los comentarios Que lo estoy dejando bien claro Nombre de usuario, ID de usuario Estar suscritos y darle like Que no es muy difícil ¿Y cuántos ganadores vamos a tener? Pues vamos a tener 20 Sí, 20 ganadores de 500 gemas cada uno O sea, la verdad Creo que está bastante equitativo Así que nada, de verdad Muchísimas gracias a todos Por apoyar como siempre mi canal Y también me gustaría decir Que me gustaría traer en el futuro Más juegos, diferente contenido Porque este es un canal de gameplays No solamente de Soba en español Sí que es verdad que Soba siempre va a ser El contenido principal Porque es el que nos ha llevado Aquí a donde estamos ahora Pero también me gustaría traer O llegar a más personas Así que nada, ya por último Me gustaría decir de nuevo Gracias, gracias a todos Esperamos seguir creciendo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué va a ser con cámara? No, de momento no Pero más adelante sí Que por cierto ¿Y si traemos a los tres locos en Soba? Pero con cámara Es la sección que más ha gustado en el canal ¿Por qué no traerlos con cámara? Es una locura, eh Si llegamos a mil Ojo, a mil likes O sea, si este vídeo tiene mil likes Voy a traer a los tres locos con la cámara Sí señor, ahí Tres locos con cámara Está bien Pepino Tres locos con máquina ¿Por qué? Preguntle Tres locos ¡Gracias!